¡Celebramos la Navidad! ¡Celebramos la Navidad! ¡Celebramos la Navidad! ¡Castemos la emoción! ¡Con la fe todo se alcanza! ¡Hagamos la gran alianza! ¡Que siempre triunfa el amor! ¡Celebramos la Navidad! ¡Castemos la emoción! ¡Con la fe todo se alcanza! ¡Hagamos la gran alianza! ¡Que siempre triunfa el amor! ¡Castemos la emoción! ¡Castemos la emoción! ¡Castemos la emoción! ¡Tiene corazón ¡Una luz hermosa desperta al mundo con devoción! ¡Castemos la emoción! ¡Suscríbete al canal!